Bienvenidos, en esta ocasión veremos cómo construir nuestro entorno virtual de aprendizaje, los primeros pasos. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos un espacio vacío para un curso o materia. Empecemos a trabajar con él. En primer lugar completaremos el llamado tema cero, que es este que está aquí. En este se coloca la información inicial del curso, por ejemplo, el nombre de la materia, el nombre del profesor, las generalidades de la materia, etc. Antes de empezar, primero activemos la edición del curso, presionando el botón activar edición. Muy bien. Empezaremos colocando el nombre de la materia. Para eso presionamos este botón. Por ejemplo, Le damos formato al texto. Bien. Colocamos una imagen representativa a la materia. Para eso presiono el botón imagen. Busco una imagen en internet. Voy a elegir esta. Botón derecho. Copiar dirección de imagen. Y pego aquí la dirección. Le damos clic en insertar. Y en guardar cambios. Y en guardar cambios. Listo. Después vamos a colocar la información del profesor. Para esto vamos a apoyarnos en una etiqueta. Vamos a dar clic en agregar una actividad o recurso. Y elegimos la opción etiqueta. Y escribimos datos. Voz. Vamos a formarlo. Ad physical formato. Tobe. ¡Suscríbete! Podemos colocar más información, la que nosotros queramos compartir con nuestros alumnos. Después damos clic en Guardar cambios y regresar al curso. Vamos a agregar ahora la información sobre la materia, es decir, el temario, las políticas de evaluación, los propósitos, la bibliografía que proporcionaremos a los alumnos, etc. Para esto nos vamos a apoyar en un recurso llamado Libro. Este se encuentra al final, aquí está Libro. Vamos a colocar un nombre Y la descripción Y damos clic en el botón Guardar cambios y mostrar Empezaremos con el capítulo número 1 Que sería el de propósitos De la materia Aquí es lo que tendremos que colocar, serían los objetivos o propósitos de la materia Damos clic en Guardar cambios Si queremos ir agregando más capítulos a este libro Presionamos del lado derecho en la tabla de contenidos el signo de más Damos aquí un clic Y vamos a agregar el siguiente capítulo que se va a llamar Temario Y aquí sería tema 1, por ejemplo Tema 2, etc. Y así vamos agregando más capítulos Presionando el signo de más Por ejemplo, podemos agregar el de Políticas De más vacío Y aquí va el porcentaje Etcétera Guardamos cambios Vamos a dejarlo aquí como ejemplo Regresemos a nuestra pantalla inicial del curso Para esto damos clic en el nombre corto Ok Hasta aquí ya tenemos completo nuestro tema 0 Vamos a ordenar la información Este de generalidades de la materia Lo vamos a colocar al inicio Y bajamos el foro de novedades Podemos mover este a la derecha Listo Ahí ya está completo nuestro tema 0 Para los siguientes temas Lo que son nuestras unidades de aprendizaje Les propongo lo siguiente En primer lugar vamos a colocar el nombre del tema Para esto presionamos este botón Y aquí podemos teclear el nombre del tema Damos formato al texto Y también si queremos podemos agregar una imagen referente al tema En este caso no la voy a agregar Ya vimos cómo poder agregar Listo Después un tema lo que debe de contener O por lo general lo que contiene Son recursos o materiales Como por ejemplo archivos Videos Enlaces a sitios web Etcétera Y también contiene las actividades que nosotros proponemos En este caso vamos a abrir dos etiquetas Para poder agrupar los recursos A través de una etiqueta recursos Y las actividades a través de otra etiqueta Veamos cómo se hace Vamos a agregar primeramente la etiqueta Damos clic en agregar una actividad Después en etiqueta Y el botón agregar Aquí puedo yo tener quizás una etiqueta hecha Una imagen Simplemente la agrego con este botón O tecleo aquí por ejemplo recursos Doy formato al texto Guardo cambios Y listo Es decir lo que esté después de aquí Van a ser puros recursos Voy a duplicar esta etiqueta Para hacer la otra Y la edito Editar ajustes Esta va a ser la etiqueta La etiqueta de actividades Cambio el color Y guardo cambios Ahora sí Tengo dos etiquetas En una de ellas Debajo de esta etiqueta Colocaré los recursos Y debajo de la etiqueta actividades Van todos los ejercicios Tareas Que yo quiera colocar Al alumno Vamos a desactivar la edición Y veamos como quedó Aquí está nuestro tema 0 Y el tema 1 Aún no tiene recursos Y tampoco no tiene actividades Pero ya están las etiquetas Para poder agruparlas Esto más que nada Nos ayuda a dar una buena vista Ayuda al alumno A encontrar rápidamente Los recursos o actividades Es una forma de organizarlo Bueno Hasta aquí dejamos este ejemplo Espero que sea de apoyo Y de utilidad Para iniciar su construcción Del entorno virtual de aprendizaje Hasta luego